Después de siete años alejado de la primera línea institucional, el político que más tiempo ha estado al frente del gobierno de Canarias, asumirá la presidencia del Tenerife. Paulino Rivero relevará en el cargo a Miguel Concepción, quien ha permanecido al frente durante casi 17 años, asumiendo sus funciones y apoyado por una amplísima mayoría. Rivero siempre ha estado muy vinculado al Tenerife, de hecho fue uno de los impulsores del conocido Pacto de la Armita, donde un numeroso grupo de empresarios se juntó con el fin de evitar la desaparición del club. Paulino fue quien animó a Miguel Concepción a que se hiciera cargo de la entidad. Hace cinco años ya hubo movimientos para auparla a la presidencia, pero no llegaron a nada. He tenido una enorme debilidad por el Tenerife, y no solamente en la etapa de Miguel Concepción, sino en la etapa de Javier. Yo siempre voy a estar en la disposición de ayudar en lo que yo pueda al Tenerife. Hasta hoy Paulino Rivero ha permanecido en silencio. Esta tarde tomará la palabra y si no ocurre nada extraño se convertirá en el 22º presidente de la historia del Tenerife.